¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales? ¿Qué es la ley general de los funcionarios electorales?